no 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 ese es Bonnie me estan pidiendo que viene el nuevo Freddy ay dios ay esto Foxy ay desprecio Foxy hijo de la grandisima eso fue suerte ahhh aqui esta Foxy donde esta me faltan me faltan cosas shit esta saliendo ya es que tenemos acelerado todo Sí, esto no está bueno Esto no está bueno Faltó uno, faltó uno, faltó uno Dime que hasta aquí Ya se va a su casa Bien, 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 bien Si perdemos de nuevo por la cámara Ya fue Me reventó la cámara Ahora tengo una cámara Esto no está bueno Puta madre, ese por eso Creo que valió, creo que no No, 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 no Esto no está bien, no es normal Esto no está bien, no está normal No debería ¿Sabes por qué no me convence? Porque no debería estar más fácil Si hay menos cámara Y está más fácil si hay menos cámara Bien, bien, bien Supongo No, yo creo que no puedo tener Es que mira, está más fácil Si no hay cámaras Porque en Foxy parece menos Ya fue Dios Diosito santo Perdóname La escapación, perro La escapación La escapación La escapación o murición Dios ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí, está aquí, está aquí Vaya a su casa Vaya a su casa, señor No sé Es que está más fácil sin cámara Estoy seguro que no puedo terminar El nivel si no hay cámara Está muy pacífico Es que lo que te digo Mira, está demasiado fácil sin cámara No, no voy a aguantar Me van a matar Voy a abrir las otras puertas Porque Foxy, na ¿Pasé? No Es que no llegué a la serie Perro, pasé What the fuck No, perro, no me gustan Los dos en nosotros No, 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 no No, no 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 Calma ¿Por qué los ruedos fuertes? ¿Por qué? Vamos a calmarlo ¿Por qué? Justo Leave a estar alone You monster ¿Qué? 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 Freddy Bonnie Chica Foxy ¿Cómo? ¿Cómo está pasando? ¿Qué eres? No No Estás usando sus ojos ¿Qué eres? Es que está hablando Tu creación Oh, perro Un buen putazo ¿Viste? Estoy Disculpen Cinco Nosotros venimos del fuego Pero nuestros cuerpos necesitan forma ¿Qué? Tráenos su creación a nosotros Para encender la flama Ah Ah Ok No Estoy seguro Creo que Tengo que ir a buscar unas Piezas En la otra habitación ¿Dónde están las piezas Que ellos quieren? ¿Tengo que levantar los sombreros O algo? Ya me estoy poniendo tenso Me estoy poniendo tenso Me desespera El silencio ¿Y esto? Que carajo fue esa mamada Uff Ay, perro Mi kokoro Que carajo fue esa mamada Dios No estoy seguro No estoy seguro Que tengo que hacer Esta no me gusta Ok ¿Cuándo iré ese armario? Ali, verga Déjame, déjame Voy a revisar las cámaras La televisión de nuevo Para ver qué pasa No, no Ay, perro Agarré algo Agarré algo No sé qué agarré No sé qué agarré No sé qué agarré Ah Ok Ah, sí Puedo agarrar cosas No, no No, espérate Espérate No Aguanta Estoy a salvo, ¿verdad? Ok Ok No sé qué pasó Estoy bien Estoy bien Estoy bien No tienen más No, es que Puedo correr No puedo correr Tengo algo en la mano Y no sé para qué No sé Es que ni siquiera sé qué agarré No puedo interactuar con nada de esto Con nada de esto tampoco Ay, ya tengo que ir para allá ¿Dónde están los bichos, verdad? Ah ¿Qué? Yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero Señor, véngase para acá No quiere disfrutar de esta fiesta Está invitado No sé No está bien Algo no está bien Y está mirando hacia allá Entonces En teoría No debería poder ir para allá ¿Verdad? No estoy seguro Que tengo que hacer ¿Es un robot o algo así? ¿O una especie de humano? No No sé qué pasó Pero me voy No, 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 no Estoy en mi lugar feliz Estoy en mi lugar feliz Estoy en mi lugar feliz Ya voy a salir de nuevo Porque no sé qué hacer No sé qué hacer No sé, no tengo Ay, Dios Que no sé qué hacer Voy a hacer algo Porque si me quedo sin hacer nada No vale la pena, ¿verdad? No, es que por aquí Voy a pasar frente a él No puedo pasar frente a él ¿Será que puedo abrir esto? ¿Tú qué dices? ¿Abro esto? Yo Hago lo que ustedes digan, muchachos ¿Quieres que abra la puerta? ¿Abro el armario? No, no está bien esto No estoy seguro que tengo que hacer No me gusta No me gusta Estoy nervioso No me gusta Estoy nervioso Voy a armar valor Y voy a abrir el cochino de armario Que está detrás de él No sé No sé, no sé No, estoy atascado Entonces algo tengo que hacer, ¿no? Ahora Ah, ya sé lo que tengo que hacer Este sombrero Creo que se lo tengo que poner Creo que tengo que ponerme atrás de él Y ponérselo No estoy seguro No, pero yo no quiero Pero yo no quiero Ahí en la foto Aparece lo que tengo que hacer Acágame con la luz Ahí está, ahí está ¿Será que si me acerco con la luz Apagada me deja? Es que no sé No sé No sé No sé, no sé No estoy No estoy, señor Voy a hacer su casa Tengo miedo Tengo miedo No No Quiero que me tiré la pata, gente Quiero que me tiré la pata Creo que me tiré la pata Creo que me tiré la pata Se fue Se fue Creo que tengo que meterla aquí Tengo que meterla aquí Tengo que meterla aquí Sí, sí, sí Estamos progresando Estamos progresando Estás progresando Dime que no está aquí Dime que no está aquí ¡No! ¡Mi lugar feliz! Ay, perro Creo que avanzamos ¿Por qué 5? Si puse sombrero en el fuego ¿No era eso lo que tenía que hacer? Ay, Dios Creo que tengo que buscar cosas aquí A ver No sé qué tengo que buscar No estoy seguro que tengo que hacer aquí Ay, pero No sé No me gusta Tengo miedito Tengo miedito Tengo miedito No sé ¿Sabes qué? Creo que tenía que hacer algo más por acá ¿Tenía que tengo que cerrar? Puta madre, tenía que cerrarlo, ¿eh? Faltó algo Ya lo cerré, ¿y ahora qué hago? Voy a mi lugar ¡Voy a mi lugar feliz! Menos mal que los juegos de terror Yo sí más es sorprenderme Que quedarme traumado Porque si no, no dormirá ¡Nino! Hijo de tu puta madre Eso no me lo esperaba No, perra, yo casi me muero Es más, me morí por dentro en ese momento Unos segundos hay que me morir por dentro Pero es extraño porque a veces salen y a veces no Yo estoy un poco confundido con esta cuestión Y esta es la segunda misión Creo que son cinco o seis misiones Ok, espero que no pase nada En el mar izquierdo Luego voy, luego regreso, ¿verdad? Vamos, todo pacífico, todo pacífico, todo pacífico, todo pacífico Ok, voy a regresar Ok, voy a regresar Se que este juego lo hicieron en poco tiempo Pero quienes lo hicieron Tienen mucha experiencia en juegos de ¿Qué se supone que haga ahí? Hay un... Hay un... Ok, creo que si lo miro no pasa nada Oh, shit Creo que se atajo en la puerta La puta madre ¿Ves? ¿Ves? Se mueve, se mueve Si no lo veo No me ve Te parece a Foxy, por cierto Hijo de la grandísima No me dejan moverme What the fuck ¿Qué tengo que hacer aquí? Estoy confundido Está lleno de endos Me estás odiando que está lleno de endos Si no lo veo Me persiguen No estoy seguro que tengo que ser aquí No estoy seguro que está lleno de endos No estoy seguro que no lo veo déjame salir ah boy what the fuck no no entiendo que pasa si 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 no mira atrás no mira atrás no mira atrás ay mi cocodoro no dice que avance que no puedo mirar atrás yo voy a hacerle caso 0-3 parece que va a ser what esa era la misión 3 nosotros actuamos posamos jugamos traemos visiones a la vida porque eso es como vivimos alimentando nuestro placer disfrutando nuestra creación que paso que paso que paso ok 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 creo que más o menos entiendo por ahí una tercera puerta yo creo que tengo que hacerlos venir para acá bueno si el otro no está avanzando ok ok creo que voy a intentar dejarlos posicionados más o menos en el mismo lugar ok están juntos están juntos hijo de la también se mueve de la derecha no se mueve de la derecha no se mueve déjame pensar pero son varios sé que hay más sé que hay más allá aquí está el otro creo que va así la cosa no estoy seguro no estoy seguro que tengo que hacer aquí hay un botón rojo aquí hijo de su putísima madre tanto cerca no estoy seguro que tengo que hacer aquí salir puedo salir ok parece que por ese voy a intentar no perturbarme porque siento que me voy a perturbar aquí creo que la misión 6 era subir por las escaleras ah claro y bueno chicos eso fue todo por el video espero que les haya gustado y hayan disfrutado no olviden dejar su like y suscribirse si les gustó el video y siganme en mis redes sociales las cuales están aquí en la descripción también recuerden seguirme en Twitch donde hago streaming todas las semanas a partir de las 9 en la noche ahora Brasil o Argentina así que nos vemos gente hasta el próximo video adiós adiós